Este es otro exclusivo que revienta el Rey de Rocha Papá Chavo y nos vamos con Devuélveme la vida Canción que le gusta a todos los reinaldistas Cántale bonito en su casa Ay yo sé que debo darle tiempo al tiempo Y si me pides tiempo Yo te daré todo el tiempo Necesario para estar contigo Si quieres jugar yo sé testigo Dice Sé bien que he cometido errores Que no soy perfecto La vida viene sin instrucciones Te fallé y lo acepto Pero una falla no puede borrar Todo lo que por ti siento Ven dame la oportunidad Que ya no aguanto más Mujer de sufrimiento Devuélveme la vida Que ya no aguanto más Y ya mi corazón No espera la salir Este fuerte dolor Que mata el corazón Devuélveme la vida Y ya no aguanto más Devuélveme la vida Te salió ajeno, mujer Si lo soborro Si lo soborro Si lo soborro Tu ando Si te haré en el café Tres ¡Ey! 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 Tú es la mujer de mi alma, si tú me llamas regresa a mi calma. Este viaje tal es to to to, tiki to to, tiki to to to. Tú es la mujer de mi alma, si tú me llamas regresa a mi calma. Juan Gion Polo Valencia no tiene dientes ni tiene muelas. Este viaje tal es to, tiki to to, tiki to to, tiki to to, tiki to to. Tú es la mujer de mi alma, si tú me llamas regresa a mi calma. Este viaje tal es to, tiki to to, tiki to to. Que si me besa me deja que encho. Tú es la mujer de mi alma, si tú me llamas regresa a mi calma. Este viaje tal es to, tiki to, tiki to, tiki to, tiki to, tiki to. Tiki to, tiki to, tiki to, tiki to, tiki to, tiki to. Tiki to, tiki to, tiki to, tiki to, tiki to. Oye, saludos, me decís, tiki to, tiki to, tiki to, tiki to. Que ya no aguanto más y ya mi corazón no entiende la salida. Este fuerte dolor quemas el corazón. Defuérdeme la vida. Que ya no aguanto más y ya mi corazón. Tú es la mujer de mi alma, si tú me llamas regresa a mi calma. Este me queda listo, que si me besa me deja de choque. El rey de Rocha. 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 El rey de Rocha.